Al conmemorar este aniversario, asumimos la responsabilidad de preservar y fortalecer el legado de la Revolución Mexicana, mismo que día con día mantenemos al seguir escribiendo una nueva historia en Tlaxcala y en nuestro país. Preside este desfile militar deportivo, la ciudadana, licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, acompañada del ciudadano general de brigada, diplomado de estado mayor, Andrés Ojeda Ramírez, comandante de la XXIII Zona Militar, en el que celebramos el 113 aniversario de nuestra Revolución Mexicana. Revolución Mexicana